voy a ver si tengo suerte 5.5 15 lo dividimos entre dos cuando la tocamos a dos somos inteligentes porque nos vamos a sacar al otro hoy el mango tiene mucha vitamina 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 c vitamina d es que se como mango todos los días tiene promedio de 10 años más de vida porque mango es vida y salud y el que se lo come papá dio la ayuda para que el estómago de todo el tiempo bien cuidado cuando tú vayas a beber agua tu bota el agua en la calle y te lleva la botella por tu casa para que haga más limpieza en la calle mal educado que tú me mira te gustó para igual me gusta que me grabe mi belleza el último modelo que hicieron cuando tú vayas a comprar una chancleta no la compre roja compra la blanca y negra porque los demás colores son de pariguayo si tú te veo 911 y si te acelera el corazón llama 911 que estamos para servir de 24 horas mujeres que a mí me gusta me gusta las mujeres que tengan los dientes apartados los labios grandes nariz gigante y si es fea que lo mantenga tu mamá si es bonita que venga pan de mí que yo la esté necesitando los morenitos como yo así bellos tan tiernos porque somos tan lindos y tú me haría después de las 11 de la noche y yo solito mujeres que priven linda y no se sabe mover yo la voto porque es un polvo que azara un tezo un polvo malo